Y para empezar, no sé, me dirán si lo tengo a Guido Casalinuovo, chef, en línea. ¿Estás, Guido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Soy Macu Mazuka. ¿Qué decís, bien? Un placer, un placer. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. El otro día, la semana pasada, que ustedes no podían, bueno, dijimos, no, no, queremos hablar con ellos. Yo te cuento un poco el tema familiar. Yo tengo tres hijos, somos todos muy, nos encanta mucho la comida de Medio Oriente, porque mi ex-suegro, o sea, el abuelo de mis hijos, era libanés. Y bueno, se comía mucho comida libanesa. Mi ex-suegra, divina, Nina, una gran cocinera, también italiana, pero una gran cocinera de comida árabe. Y bueno, y la mamá de mis hijos también, que sabe mucho. Entonces, hace poco vi en redes a mis hijos con tu lugar, así que dije, bueno, acá pasa algo. Así que bueno, te empecé a buscar para conversar. Contame un poco de vos y de chef y de tu cocina, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un proyecto en Belviso que se llama Més Cocina. Es un proyecto que está desde 2018 como marca y que se ha consolidado como restaurante y ha abierto sus puertas en octubre del año pasado. Nosotros iniciamos con mi mujer y yo, siendo un proyecto muy, muy pequeño, haciendo clases de cocina y eventos privados y corporativos. Después, con la pandemia, hemos mutado esa parte a dar clases online y a dejar de lado los eventos corporativos para poder hacer una especie de take away o delivery, si así lo quisieras. Y una vez que se reactivó nuevamente la parte social de post-pandemia, ahí volvimos con los eventos y las clases presenciales. Nosotros venimos ambos de restaurantes, entonces, nada, lógicamente siempre pica el bicho de querer poder volver a... Claro, pero ahora, Guido, Més Cocina no es restaurante, entonces, sino que tienes take away, o sea, te vas a buscar. No, 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 todo lo contrario. Nosotros, a partir de octubre del año pasado, hemos mutado la propuesta a una posición únicamente de restaurante sin take away. O sea, solamente expendio de comida en el lugar. Perfecto. Bueno, porque el otro día estábamos en una disyuntiva, queríamos ir a comprarles. Yo vivo en la capital, pero los chicos míos viven en Los Polvorines. Y, bueno, yo pensé que sí, eran take away, y me dijeron, no, no, es un restaurante. Mi hijo hace panes, y en Instagram está como arroba pan barro, y son clientes de ustedes. Y la novia quiara.cocina que hace pastelería. Sí, son amigos de la casa. Ah, mirá, no lo sabía, porque yo planeé esta nota sin decirles a los chicos. No les dije que iba a hablar con ustedes. Ah, son amigos de ustedes. Sí, nosotros, o sea, nos conocemos obviamente por el ámbito astronómico, y además, bueno, siempre hubo muy buenas relaciones, y obviamente cruzamos los proyectos. Hace mucho, te diría un año y medio, dos años atrás, hicimos un cruce, de hecho, con quiara, haciendo como una especie de, un branch que hacíamos para entregar, tipo delivery. Pero, nada, la verdad que la relación con Tommy y con quiara ya viene hace tiempo, y es verdad que siempre pasan por el restaurante. Nosotros también vamos para su local, y está bueno también, digo, que gente joven pueda... Sí, está buenísimo. Bueno, nos vamos a conocer entonces en cualquier momento. Voy a ir a comer, o nos vamos a cruzar. Tommy es un fanático de la comida oriental, y sabe un montón también, ¿no? Sí, 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 sí. Eso seguro, eso seguro. Pero bueno, en resumidas palabras, es un restaurante de cocina de Medio Oriente, nosotros no nos cerramos a ningún país en específico, simplemente hacemos todo el largo y el ancho de la región, entonces eso nos da posibilidades y amplitudes creativas. Celeste es descendiente de armenios, mi mujer es descendiente de armenios y de griegos. Ah, te iba a preguntar de dónde venía, porque vos te veo que... No, no, no sos de árabe, digamos, de descendencia árabe. No, mi familia es del sur de Italia, y nada, emigraron a Argentina hace unos cuantos años atrás, pero bueno, o sea, ambas culturas están muy vinculadas al hecho del comer y compartir la mesa, entonces hay como muchas similitudes, más allá de que los sabores puedan ser diferentes, la connotación cultural y el hecho de unirse y compartir la mesa es algo que se da por igual en ambas culturas. Sí, totalmente. Pará, mencionemos a tu mujer, no sé si están casados o dos, son pareja, pero Celeste Ricianes, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Es mi esposa, madre, tenemos una hija. Ah, mirá, mirá. Tenemos doble proyecto de vida, tanto el restaurante como nuestra hija, es una cosa muy bonita. Totalmente, totalmente. Te iba a preguntar, Guido, un poquitito hablemos en detalle, si querés, de qué es lo que, de la oferta que tienen, del menú que tienen, de sentarse, de la experiencia que tenés, cuando te vas, y que nos hables un poco de esa comida tan apasionante que es, bueno, vos dijiste, ¿no?, que es una región, no dedicás solamente a hacer comidas de un solo país, sino de toda una región, y que, ¿cuáles son esas? Porque aparte tienen sabores, es muy extraordinaria la comida árabe. Eso seguro, eso seguro. Mirá, respondiendo a tu última pregunta, nosotros abarcamos muchos países, meto, entre paréntesis, algunos, Armenia, Grecia, Turquía, Líbano, metemos algo de Afganistán, tenemos algo de Egipto, hay muchos países donde nosotros estamos trabajando, y desarrollando, e incluso interpretando la cultura, porque, si bien, a veces los sabores parecen ser como muy similares, a fin de cuentas hay detalles que van cambiando, y también, esto es algo muy de familia, entonces cada familia tiene una receta, entonces es interpretaciones, y poder llegar a un punto común, de todas esas cosas que uno puede llegar a ver, o interpretar. El restaurante en sí se dedica, nosotros tenemos un perfil, te diría, de cocina de autor, en donde no buscamos una... Acercate un poquitito más al micrófono, perdón Guido, pero ahí estás como un poquito bajo en el audio. Perdón. Ahí estás, ahí estás. Es una cocina de autor, en donde nosotros tenemos como objetivo, y como trabajo por delante, poder mostrarle a las personas que, si bien es una cultura de antaño, no significa que no pueda ser reversionada, o pueda ser reinterpretada. Entonces, el restaurante en sí, ya a nivel infraestructura, por el diseño que tiene, ya refiere a un restaurante con connotaciones más actuales, y el tipo de cocina también lo es. O sea, si bien se mantienen preparaciones, recetas, mezclas de especias, que son milenarias, eso no significa que no tenga nuestro desarrollo, y nuestro twist joven. El restaurante en principio abre de noche, de martes a sábados, tenemos como un servicio nocturno, en donde ofrecemos una carta de pequeñas raciones, con el objetivo de poder realmente hacer énfasis sobre lo que es la cultura, y el compartir sobre la mesa, para que justamente no nos encarcillemos en una entrada, en un principal un postre, sino que sea más bien un desfile de platos que pasen por la mesa, y que cada vez que uno pueda venir al restaurante, se lleve una experiencia diferente. Eso, la verdad que funciona bien, creemos que es el camino también para que una persona pueda, en una sola vez, tener una experiencia un poco más integral, el hecho de tener que ir tres, cuatro veces como para poder probar toda la carta. Claro. Hay ahí dos cosas, perdón, hay ahí dos cosas interesantes, y siempre, habla cerca del micrófono, porque por ahí hay momentos que se va para abajo, y otros momentos que está perfecto, es que, primero, ustedes son jóvenes y hay toda una vitalidad con la nueva alimentación, ¿no? Es decir, probablemente haya una evolución que ustedes, digamos, por las cosas nuevas que están ocurriendo con la alimentación en las personas y demás, la alimentación saludable, etcétera, por ahí ustedes van agregando. Y la segunda pregunta que te quiero hacer es ¿cuáles son las diferencias entre los países? Porque hablás de una región y está bueno eso, que eso es como si fuera Argentina, Uruguay, no sé, Bolivia, Paraguay, Chile, cuáles son las diferencias y cuáles son las, digamos, el producto que une a todos, qué tipo de comida une a todos esos países. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, básicamente, digamos, hoy la alimentación es el eje fundamental de cualquier tipo de vida y esto también tiene que estar vinculado a un momento, digamos, de experiencia, al momento de cenar. No importa si es en casa o si es en un restaurante o donde fue. Entonces, nosotros también hacemos mucho énfasis en el trabajo con pequeños productores, en conseguir una materia prima de alta calidad, una materia prima que no tiene muchísima elaboración encima, sino que más bien tratamos de simplificar las cosas, usamos muchas cosas crudas, tratamos de que las cocciones sean precisas. Hay una búsqueda ahí que si bien uno termina comiendo rico, no significa que no pueda ser sano, ¿sí? O sea, también hay una disminución, creo, en estos últimos cinco años hay una disminución del, digamos, del empleo de grasas animales en la cocina, entonces ya hay todo un mundo de grasas vegetales funcionando perfectamente que ayudan a lograr el mismo objetivo teniendo una calidad alimenticia muchísimo más elevada. Y con respecto a lo segundo, hay, digamos, ya la diferencia principal es la disposición geográfica y todo lo que pueda darte el territorio. Ejemplo, Grecia nos da una gran parte al mar Mediterráneo que en el caso de Armenia no. Entonces, ahí ya tenemos una limitación de que en un país se come mucho pescado y por ahí en el otro se come mucho más cordero o se comen animales que refieren más a una situación de llanura. Asimismo, también, hay países que tienen cuanto más calor hacen, más producción de tipo de frutas deshidratadas como pueden ser dátiles tienen incluso cuando la amplitud térmica es diferente por ahí hay más cultivos de frutos secos y no de este tipo de frutas. Entonces, ya cada país determina un poco la cultura en sí a nivel comer incluso las guarniciones también van cambiando en cuanto a la disposición y amplitud térmica. Y después, obviamente, que hay países que optan por comidas un poco más picantes que otras que no suceden en todas las regiones como muy específicos. Entonces, eso también te da un poco más de margen y juego para poder interpretar platos que quizás no tengan que ser tíos y picantes y otros que por ahí sí y uno va puliendo en base a la disposición. Claro. Te quiero preguntar para una persona que se siente una familia una pareja lo que sea en tu restaurante en el restaurante de ustedes en mes ¿qué es lo que no se tienen que perder? Haceme como una como un paseo por digamos por esos sabores y ricos cosas que yo que me acuerdo comíamos cosas tan ricas y tienen tanta variedad que seguramente ahora nos contarás. Te voy a mencionar los platos que creemos que son estrella y haciendo una pequeña acotación nosotros vamos cambiando la carta cada dos meses y medio esta carta o sea el próximo cambio de carta lo hacemos la semana que viene pero sí tenemos una peculiaridad que es que por cada cambio de carta siempre quedan algunos platos que creemos que son los que más nos identifican y que si bien obviamente van teniendo algunos cambios unas sutilezas en esencia son lo mismo entonces mantenemos una pequeña columna vertebral te voy a mencionar algunos de esos y otros que se vienen como novedad y me parece que está buenísimo poder comentarlo por un lado nosotros tenemos el clásico hummus el puré de garbanzos donde elaboramos elaboramos al 100% nosotros la salsa de sésamo y obviamente lo elaboramos al 100% acá tenemos zarmá o dolmá que son como envueltos de arroz nueces y pastas en este caso nosotros los envolvemos en hojas de acelga y hacemos un un pequeño candy con hojas de parra que rico tenemos el esmeyuno la jmasin esta pizza de medio oriente rellena de carne con verduras y especias que tienen tres toppings diferentes que se sirven al momento y que realmente te da una sensación de saciedad muy interesante también tenemos como cuarto plato estrella caliente el manté es una como si fuera un raviol hecho al horno que lo acompañamos con caldo de pollo y yogur y por último para cerrar en términos dulces el baklá como icono y estrella del restaurante que rico que rico si creo que es de las cosas que más vendemos en el restaurante y obviamente nos pone contentos lo servimos con un con un helado de vainilla de Madagascar una preparación muy sencilla pero que a fin de cuentas tiene toda esa identidad y esa carga muy interesante que está bueno poder transmitirla Guido espectacular yo cuando lo cocinaba ahí mis suegros nos servía anís ¿toman anís ustedes? ¿también ahí se puede tomar con anís eso? ¿o acompañar? tenemos tenemos nosotros tenemos tres bebidas en la carta de destilados que son anís griego y después tenemos dos brandies armenios que tienen más o menos entre cinco y diez años de anijado dependiendo cuáles esas son las tres bebidas técnicas que tenemos después obviamente tenemos bebidas alcohólicas como cualquier otro restaurante a mí me gusta comer con vino obviamente pero no me no me caía nada mal el hecho de que me presentaban el anís y a mí me gustaba como quedaba a mí me parece excelente y me parece una gran forma de poder abrir o cerrar la noche con un destilado que realmente te refiera y que se haya producido en alguno de esos países a donde nosotros hacemos referencia total total te quiero hacer una pregunta esta es más personal vos sos chef tu mujer es de ascendencia árabe pero vos no o sea digamos tuvieron o tuviste alguna otra experiencia cocinando otro tipo de cocina o de o de o alguna experiencia en restaurante eso vos antes si nosotros o sea por lo menos en mi caso yo me dedico a cocinar hace 10 años de manera profesional hace 10 años he pasado por diferentes cocinas incluso alguna cocina de afuera europea y obviamente me ha tocado poder gestionar equipos y gerenciar equipos a lo largo de mi vida lo cual nada son aprendizajes y obviamente la parte étnica viene por medio del celeste pero digo a fin de cuentas yo soy cocinero y tengo la responsabilidad de poder adaptarme a cualquier tipo de cocina claro claro totalmente digo a fin de cuentas las herramientas están ahí a disposición y es lo que uno va aprendiendo en su carrera pero después pueden ir cambiando algunas cosas pero pero vuelvo a insistir para mí es una es una responsabilidad y es un deber poder ejecutar cualquier tipo de cocina obviamente con estudio de por medio pero pero debería ser la norma y bueno y es por eso que también hoy tenemos este proyecto que está abocado a algo tan nicho totalmente bueno contale a la gente dónde los los ubican en tu instagram etcétera para que estén conociendo el caminito para ir a a consumir o a o a sentarse ahí a a comer en el en mes bueno el restaurante está ubicado en el kilómetro 43 y medio de digamos del ramal pilar en la panamericana nosotros estamos dentro de un complejo que se llama villa center en los crisantemos 392 nada es un restaurante que invita realmente a quedarse a poder pasar una linda velada sin apuro y pudiendo disfrutar cada segundo y nosotros y nosotros obviamente somos partícipes de que eso también suceda y que uno realmente se sienta como en casa que creo que es lo que queremos transmitir en redes nos pueden encontrar como mes con doble s cocina mes cocina y ahí vamos a estar respondiendo cualquier tipo de duda o inquietud que tengan siempre estamos a disposición genial genial y me encanta Guido que te conozcas con Tommy con Kiara porque me parece que está muy afín todo lo que hacen de una calidad espectacular y riquísimo yo trato de ir poco porque si no engordo mucho mi hijo hace muy ricos panes y Kiara hace unas tortas tremendas así que bueno pero bueno me alegra un montón que estén en contacto que se conozcan mucho bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación nuevamente y para nosotros siempre es un placer gracias Guido saludos ahí a tu mujer y felicitaciones muchas gracias que anden bien hasta luego adiós Guido Casalinuovo es chef está en Mes Cocina ahí en Camino a Pilar es en la zona de Pilar es en el partido de Pilar así que ya saben aquellos amantes de la cocina árabe cómo tienen que hacer para ir a comer rico si viven por ahí cerca convicios en un partido de Pilar aquí no así que ya saben Gracias.